Ya una mirada Dices mucho y algo me intriga de ti Pa' divertirnos debemos ser locos Y complacer lo que pida la piel Veo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El vibe en de tus caderas quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, I'll fuck you on a dance floor if you let me Aunque violemos la ley Así Que el baile no se excite Así Let's turn this dance into sex Yeah I know what you want Veo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Todo va a fluir Dime si me pego lento El vibe en de tus caderas quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, I'll fuck you on a dance floor if you let me Aunque violemos la ley Así Que el baile no se excite Así Dime si me pego lento El vibe en de tus caderas quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, I'll fuck you on a dance floor if you let me Aunque violemos la ley Así Así Que el baile no se excite Así So Let's turn this dance into sex